Hola piratas, ¿qué tal? Ahora les traigo otro tema sobre el que doy muchas mentorías. En este caso, vamos a hablar de qué son los microservicios como patrón arquitectónico y organizacional. Ahora piratas, de lo que se trata es que los microservicios es un patrón arquitectónico y organizacional donde se trata de tener una colección de servicios que sean altamente independientes. Esto es un punto muy importante. También deben de ser servicios que estén agregados y creados conforme al dominio del negocio. Por eso estamos siguiendo Domain Driven Design. Y finalmente deben de ser mantenidos por equipos crossfuncionales, de lo que hablábamos en otro video sobre tener equipos con varios expertos dentro del mismo equipo para poder entregar funcionalidad vertical. Ahora vamos a hablar de todo esto. Ahora, ¿por qué independiente? Esto es porque los microservicios son un ejemplo de una arquitectura evolutiva. ¿Qué quiere decir esto? Que los microservicios son una arquitectura que favorece el cambio. Hay un libro que se llama Building Evolutionary Architectures, que básicamente se trata de explicar cómo es que una arquitectura debe de favorecer el cambio. Este libro lo recomiendo mucho. Ahora, ¿por qué los microservicios deben de estar organizados conforme a los dominios del negocio? Esto es porque estamos tratando de seguir las reglas y principios de Domain Driven Design y esto a la larga crea mejores productos porque tú creas los servicios y el software en base al negocio y no al revés, que la tecnología no debe de ser la que dicte el negocio. Hay un libro completo de Domain Driven Design y lo voy a dejar como referencia de este video. Ahora, ¿por qué estos equipos deben de ser mantenidos por equipos crossfuncionales? Pues esto es como hemos hablado en otros videos por la ley de Conway. Dependiendo de tu organización es más fácil o más difícil entregar software según la ley de Conway y esto implica que equipos pequeños donde no se rebasa la carga cognitiva y que también están conformados por generalistas y no especialistas hace más fácil entregar estos servicios y mantenerlos. Esto significa que los servicios de este dominio del negocio deben de ser entregados por equipos estructurados de esa manera y es así como podemos entregar, por ejemplo, Vertical Teen Slices de los cuales vamos a hablar en otro video posterior. Y eso es todo por ahora, piratas. Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales en arrobaeldermael o arrobaparadevradio para más contenido sobre microservicios y recuerden compartir este video. ¡Gracias!